Vamos a ir a los hospitales y va a ir a otros cursos en la clínica, donde va a tratar este problema de salud. Un problema de salud que es muy importante y que casi todos los seres humanos tienen tras hablar de su vida. No hay un ser humano que no llegue a tener en qué cuadro de condición. Lo que es la inscripción de la herencia urinaria, conocida con el nombre de la IBU. Aquí a veces en el hospital se dice diagnóstico IBU, dice así, diagnóstico IBU. ¿Qué significa IBU? Infección de vías urinarias. Como también dice a veces en el hospital, en las historias por el diagnóstico, ITU. ¿Qué significa ITU? Infección de tránsito urinario. Entonces, estas son las siglas de esta patología, de lo que es la infección de vías urinarias. Entonces, como decía, especialmente las guías urinarias complementen más a la mujer, porque hay algunos factores que van a condicionar este problema, la inscripción de vías urinarias. Y entonces el médico tiene que conocer el manejo, el diagnóstico y el tratamiento también de las inscripciones de vías urinarias. Entonces, para que se lleve a cabo las inscripciones de vías urinarias, existen los llamados factores preimponentes. ¿Y cuáles son los factores preimponentes? En primer lugar, alteraciones anatómicas. Alteraciones anatómicas que pueden darse en diferentes partes del tracto urinario. Puede haber una alteración en el activo de la pelvis, pelvis renal, una alteración anatómica en los oletes, una alteración anatómica en la vejiga. Entonces, eso va a ser un factor, decidido, para que puedan desarrollar las personas de vías urinarias. En segundo lugar, la frecuencia es con las llamadas litiases. Litiases o cálculos urinarios. Existe también un gran número de pacientes o un gran número de personas que tienen disposición a... parece que juega papel importante el factor genético para que desarrollen las litiases o cálculos urinarias. Y esto, condición de susto a vueltas, porque va a ocurrir obstrucciones de la vejiga urinarias, dificultad en el pasaje de la urina, y esto va a llevar a una inscripción de vías urinarias. Otro factor de la mujer es la uretra corta. En el caso de haber una proximidad entre la vagina, el recto, y la uretra, entonces hay una prescripción a que haya colonización por bacterias. Estas bacterias colonizan el periné, luego llegan a la uretra, y luego se multiplican, se reproducen, y por vía ascendente llegan a producir un proceso inflamatorio infeccioso en la uretra, pueden llegar a la vejiga, y luego por vía ascendente llegar hasta el riñón. Aquí dentro de esto también va a ser importante la higiene, y muy especialmente la higiene sexual. Entonces, una adecuada higiene, entonces la higiene debe ser de adelante hacia atrás, no de atrás hacia adelante, porque de atrás hacia adelante es de arrastrar gérmenes, arrastrar microorganismos, y poder examinar la zona de la uretra. En cuanto, otro factor importante de la mujer es, el embarazo. Las mujeres gestantes también tienen alto riesgo de tener una infección de virus urinarias. ¿Por qué? Porque los cambios anatómicos, los cambios fisiológicos, e incluso los bioquímicos que se dan durante el embarazo, y el mismo aspecto fisiológico, entonces va a condicionar que haya dificultad de la misión, siempre hay dificultad, y por lo tanto haya una éxtasis, una detención de la guina, y esto condiciona que desarrolle infección de virus urinarias. A medida que va a ser embarazo, se ha visto que es más frecuente la infección de virus urinarias. Y existe una patología dentro de esto, lo que se llama la bacteriuria sintomática. La bacteriuria, si se conoce cual, es un clínico de la mujer gestante embarazada, de la bacteriuria sintomática. ¿En qué consiste la bacteriuria sintomática? Consiste en que, como su mismo nombre lo dice, la mujer embarazada está sin sintomatología, o en todo caso, tiene una leve sintomatología. Se le pregunta si tiene alguna policia, y ella refiere que solamente siente un ligero dolor, en la zona de la pérdida, un leve dolor. Se le practica un examen, se le pide la prueba del agua recuario, un cultivo, un cultivo, y ¿qué se encuentra? Se encuentra una gran cantidad de bacteriuria. Esa bacteriuria sintomática, está mayor o igual, a 10 de las 5 de la número de colonias, por mililitros de herida. Entonces, ese es el valor de, cuando se encuentra más de 10 a las 5, equivale a 100.000 unidades, por manuelas de colonias, por mililitros de herida, pues damos una bacteria sintomática. Ahora, esta bacteriuria sintomática es alta en la población, no valores variantes de 7 a 13%, dice la cantidad de pacientes que padecen, es el cuadro clínico, la bacteria sintomática, 7 a 13% de prevalencia, en diferentes seres que se han hecho estudios. Luego, este embarazo también va a llevar, otro factor que tengo, a la, 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 embarazos va a condicionar mayor número de partos. Pero para que se pueda producir, este, esta es la multiparidad, eso es muy importante, más que todo, los partos vaginales. Porque también los partos, si son partos necesarias, la mujer no puede tener más de 4, o 5, 4, 4 máximo, y puede tener más hijos, porque ahí tenemos que cumplir el número. En el caso de la multiparidad, en el caso del parto vaginal, sí, la mujer puede tener muchos hijos, pero es un riesgo también para que desarrollen, diversiones urinarias. Porque en cada parto se va debilitando, el piso pélvico, y a consecuencia, el debilitamiento del piso pélvico, eso va a condicionar, que haya un desarrollo de lo que se llaman los prolaxos. Los prolaxos, o sea, la caída, tanto del útero como la vejiga. Si es caída del útero, se le llamará prolaxo sugerido, y si es caída de la vejiga, se le llama prolaxo sugerido. El prolaxo sugerido. Entonces, esta caída del útero, ese prolaxo, a veces va a permitir que haya escape constante de orina, en la mujer. Hace esfuerzo, y la mujer se escapa de orina, y a veces no orina tampoco completamente, y queda un poco de orina, y eso condiciona que haya una preposición, una infección urinaria. Incluso se reconoce, en el curso urbano especial, después de algún momento, que habla de los ginecólogos, sobre todo, de lo que se llama la distopía geniturinaria. Se conoce con el nombre de la distopía geniturinaria, aquellas mujeres que cursan con prolaxo, con prolaxo. Entonces, luego viene otro factor, pero también aquí contribuye, en el caso del balón, la hipertrofia prostática. O sea, a medida que avanza la edad, hay un cierto riesgo para que aumente la próstata del tamaño. Aumento del tamaño del próstata, ese aumento del tamaño del próstata va a dificultar la admisión, y como consecuencia, incluso va a llegar a veces hasta la detención completa de orina. Y esa hipertrofia prostática también es un factor de riesgo para que desasoye el balón de infecciones de riesgo urinarias. Y el balón, a consecuencia de esa hipertrofia prostática, puede llegar hasta tener sometido a un cateterismo, que es otro factor de riesgo. Entonces, el cateterismo urinario. Cateterismo urinario. Entonces, en este caso, el cateterismo urinario, si es por largo tiempo, generalmente con soltas permanentes, muchos de ellos, a veces el presidente ya no puede orinar, se le saca la sonda, sigue con el problema de que no puede orinar, entonces, ¿qué tiene que hacerse? Entonces, tiene que estar con la sonda permanente, hasta que sea intervenido quirúrgicamente. En ese lazo de que el paciente está con la sonda, es un factor de riesgo para que desasoye una infecciones de riesgo urinarias. ¿Qué otro factor? Los pacientes que tienen la diabetes meditrus tipo 2. Paciente diabético, es susceptible con el hecho de ser un mundo atrimido a muchas infecciones. Puede tener infecciones de tejidos blandos, puede tener infecciones respiratorias, puede tener infecciones gastrointestinales, o infecciones genitulinarias. En segundo lugar, ocupa la infecciones de riesgo urinarias. Bueno, en un trabajo, yo he dicho que realmente es un trabajo, luego, sobre agentes, micóticos, y cancerianos en pacientes con diabetes meditrus tipo 2. Ahí encontramos que en segundo lugar ocupaba la infecciones de riesgo urinarias. Está en primer lugar lo que es la infecciones respiratoria aguda, problemas de riesgo urinarias. En segundo lugar están las infecciones de riesgo urinarias. Bueno, en cuanto a eso, a ustedes, le dicen entonces, un todo el hecho hasta que también se considera el factor socioeconómico. El factor socioeconómico por cuanto la gente que tiene menos financiación económica tiene menos educación y por lo tanto eso condiciona que haya menos, al tener menos educación, entonces condiciona que la higiene sexual sea más eficiente. Y eso también es otro factor del riesgo, que dice que hay gente más pobre que tiene menos recursos puede haber una mayor predisposición y extensión de riesgo urinarias. Entonces esos son los factores principales. Ahora vamos a ver la fisiopatología. Cómo extensionar la extensión de riesgo urinarias. En la fisiopatología existen tres vías de ingreso donde regalemos a tránsito urinarias. La vía ascendente, la vía sanguínea y la vía linfática. Vía sanguínea y vía linfática. Ya, entonces, la vía ascendente los microorganismos, ya está hablando algo de ello, los microorganismos van a colonizar la zona baja de la pérdida. Y luego, la zona baja de la pérdida ya van a llegar a la escaloneta y van a multiplicarse y luego ascienden. Ascienden, por ejemplo, como algunos tienen la posibilidad, tienen también la presencia de flagelos, van a desplazarse y van a llegar hasta la vejiga, incluso en un cuadro de inspección en vejiga, luego pasan a la poloneta y llegan a la transición y causan las inspecciones de la unión. Entonces, la vía ascendente es la vía más frecuente y común de inspecciones de la unión. La vía sanguínea, cuando la persona tiene un cuadro vicioso fuera del tracto urinario, puede tener, por ejemplo, un acceso, por ejemplo, en la piel, en el abdomen, un acceso abdominal, puede tener una celulitis, puede tener una inspección respiratoria, y entonces, ¿qué sucede? El microorganismo se disemina y sobre todo aquellos microorganismos que causan parteremia, entonces, que llegan a la sangre y se disemina y llegan por la vía sanguínea hasta la pelvis y van a proceder la inspección de vías urinarias, pero secundariamente, no estimariamente, el poco impresionante es fuera del tracto urinario, inicialmente es una inspección fuera del tracto urinario y se produce la piel o la nebritis o se produce otro colar inspeccionoso que puede llegar hasta la vejiga causándola, cistitis, es por ahí a seguir. Ejemplo, por ejemplo, tenemos el estampilococo aureus, que va a producir diseminación, incluso la bacteria, tenemos el estampilococo pecalis, el estampilococo pecalis, que causa accesos abdominales, tenemos incluso la salmonella tipi, que causa la piel de tipo idea y que por vía sanguínea puede llegar incluso a infección de vías urinarias, pero es un poco frecuente como en el caso de la salmonella tipi. Los más frecuentes son el estampilococo pecalis, incluso el estampilococo espirilomiris, también puede causar infección de vías urinarias por diseminación. Luego tenemos la vía limpática, la vía limpática es siguiendo el tracto limpático, o sea, a través de los vasos limpáticos, llega a los vasos limpáticos y si es que no es de otro lado es la gente agresor, entonces sigue hasta llegar a la zona de la pelvis urgenal y desencadena la inscripción de la identidad. Ahora vamos a ver lo que es en cuanto a la fisiopatología y a la clínica la clínica. En cuanto a la clínica se estudiaran dos cuadros clínicos importantes, la inscripción de vías urinarias alta y la inscripción de vías urinarias baja. En lo que es la inscripción urinarias alta el cuadro patológico es la piel de britis, piel de britis. Y en lo que es la inscripción urinarias baja el cuadro patológico existe en dos en dos sintomas o dos patologías que es la cistitis y la uretritis. Cistitis y uretritis. Cistitis y uretritis. Entonces, la inscripción urinarias alta tiene uretritis y como su mismo nombre lo dice va a comprometer la pelvis renal y el riñón. El paciente viene y dice bueno, refiere al médico doctor, tengo mucho dolor en la zona lumbar. Tengo fiebre, tengo calofríos, tengo malestar general, perder el apetito, cefalea, vómitos, eso es la sintomatología. Realmente el paciente presenta fiebre, calofríos, persistente. Entonces, se le realiza un examen clínico y se encuentra en realidad que hay zonas de dolor en la zona de la recta del riñón y entonces se tiene que solicitar un examen del laboratorio para confirmar ese cuadro de la inscripción de la nepritis. Segundo, la segunda patología del segundo grupo de especiales son cuando ya el paciente tiene una inscripción urinaria baja. En este caso el paciente no da bien el dolor, generalmente la parte alta. A veces tiene dolor en la parte de la recta del riñón en la zona no tengo ningún dolor. Pero ¿qué sintomatología tiene? Donde se refiere dice tengo molestias urinarias. ¿Y qué molestias urinarias tiene? Entonces, aquí hay tres cuadros que se dan en cuanto a las molestias urinarias. Lo que se llama la tisuria, lo que se llama la pola tisuria, la tisuria, la pola tisuria, la tisuria, Por eso, con esos nombres desde el punto de vista médico, la tisuria, la pola tisuria y la tisuria. La tisuria, ¿qué refiere el paciente? Cuando le refiere la consulta, ¿qué molestias tiene usted? Dice, ¿sabe qué doctor? Tengo mucha molestias cuando orino, tengo mucho ardor al rezar. Estoy orinando y siento ardor o, en todo caso, termino de orinar y siento ardor. Entonces, eso se llama la tisuria. La pola tisuria, ¿qué consiste? Es el deseo frecuente de orinar. O sea, si antes, ¿cuántas veces he orinado? ¿Se al día? Dos veces, tres veces. Ahora orino seis, ocho veces al día. A cada momento me llamo a orinar y a veces orino muy poquito. Entonces, eso se llama la pola tisuria, el deseo frecuente de orinar o orinar una vez el día a varias veces. El otro es la tisuria. Es el deseo orinar o la visión frecuente durante la noche. La tisuria. Entonces, si antes se le daba una vez por la noche o dos veces, ahora orina seis, siete veces por la noche. Entonces, esa es la tisuria. Tisuria. Entonces, eso es de los tres signos. Entonces, estos tres signos o síntomas del paciente se ubican en lo que es la cistitis como también la oretritis. En ambos casos. Pero hay diferencia en cuanto a la tisuria. La tisuria, en la cistitis, el paciente refiere que termina de orinar y queda un ardor en la vejiga. Un ardor al final de la adicción. Y en el caso de la oretritis, refiere al paciente desde que comienza a orinar hasta que termina de orinar e incluso después que termina de orinar sigue el ardor. Entonces, ese es la oretritis. Es el ardor durante todo el tiempo la acusión. El oretritis, la diferencia. Entonces, eso hay que diferenciar para poder ubicarse en qué cuadro clínico está presentando al paciente. Si una cistitis o una oretritis. Generalmente, en estos cuadros de cistitis o de cistitis no hay fiebre. No hay fiebre. A la oretritis también se le conoce con nombre del síndrome oretral agudo. Se lo llama el síndrome oretral agudo a la oretritis. Entonces, esas dos son las patologías que se presentan. Generalmente, como les digo, no hay fiebre. El paciente no refiere a fiebre. En el caso de cistitis también puede repetir un dolor en la altura de la zona del hipogastrio, a la altura del pubis. En la zona del hipogastrio un dolor a la palpación o un dolor que lo manifiesta el paciente con el malpontáneo. Entonces, esa es la clínica. Entonces, parte de esta clínica que ustedes van a tener y que van a tener casos de pacientes, entonces, tienen que hacer su diagnóstico de laboratorio. Y este diagnóstico laboratorio lo van a evaluar o lo van a... de todas formas. Cuando el paciente generalmente llega al paciente con esa sintomatología generalmente tiene una penaltritis, llega a la emergencia y entonces ya con la fiebre, con la molestia, los niños igual. Los niños también hay que tener en cuenta que puede presentarse vómitos, también los vómitos son signos de algún tipo de sentencia alimentaria, porque el niño no compiere datos casi de dolor. Sin embargo, hay también más que se dan cuenta que el niño tiene dolor abdominal, frecuente, y bueno, llorina frecuentemente, son los datos que da la madre. Y en función de eso se hace el diagnóstico. En los niños también es importante destacar que se puede acompañar de diarreas. a veces hay diarreas, diarreas, y el niño está cruzando con una infección de vidas solidarias. Entonces, es el problema inicialmente gastroentérico, y no es el problema de la infección de vidas solidarias. Entonces, hay que solicitar un examen laboratorio. Entonces, en la emergencia ¿qué se va a manejar? Se maneja esto, el clave de olina concreta y el gran sin centrifugal. Se llama el problema que tiene que solicitar la sangre de olina concreta y el gran sin centrifugal al paciente en la emergencia. Y en el consultor de fuego de que se logra demostrar que hay una infección de vidas solidarias, el paciente se lleva al consultor externo para que se le practique un muro cultivo. Un muro cultivo. Eso se trabaja en consultores externos o en todo caso si el paciente es hospitalizado, también en la hospitalización que se necesita un muro cultivo. Un muro cultivo. Entonces, para que pueda entonces llegar a ese diagnóstico tiene que tomar la muestra de orina. Entonces, la muestra de orina se debe tomar en estos frascos la boca ancha y estéril. La boca ancha y estéril. Entonces, y la muestra debe ser la primera orina de la mañana. Eso es lo que le indicaba. Porque durante la noche hay orina que se va acumulando y el paciente debe orinarle la mano y ahí se le debe decir que ya no debe orinar hasta reconectar la muestra temprano. A eso de las 6 de la mañana o 7 de la mañana debe reconectar su orina. Y previamente a esta reconexión de orina ¿qué llega a hacer? Llega a hacer una higiene lavado de las zonas de genitales y luego hacer el uso de un antiséptico. Un antiséptico, hacerse una higiene con un antiséptico y de ahí comenzar de ahí comenzar a tomar la muestra con la primera orina la primera parte de la micción debe descartarse. Debe tomar la muestra es de la parte intermedia de la micción. La parte intermedia de la micción urinaria es lo que se debe tomar como muestra. La parte inicial y la parte final se debe descartar. Se descartar. Pero el paciente dice aquí usted va a orinar un poquito al baño y después la siguiente parte intermedia lo toma en este prescrito y lo toma o en todo caso también lo toma el personal asistente. El personal asistente es el que encarga de tomar las muestras. Entonces, con esas indicaciones también al paciente si se le va a practicar un uro cultivo no debe estar haciendo uso de antibióticos ni de antiinflamatorio. Antibióticos también el paciente a raíz de los síntomas tiene que tomar antibióticos. Pero si le vas a hacer un uro cultivo 72 horas antes debe evitar uso de antibióticos o también usa antiinflamatorios como por ejemplo muy usando la penazoteridina es un antiinflamatorio energético y calma el dolor. Pero, ¿qué sucede? Que a veces esconde la infección que Dios le esconde lo camufla. Entonces, el toguín y por otro lado colorea la olina se puede dar un falso resultado. Hay incluso personas que yo tenía oportunidad de ver estos pacientes decían a veces los primeros miliares de olina y a veces yo era el primer miliares de olina era que el paciente había tomado un medicamento y a veces el laboratorio se equivocaba se equivocaba al laboratorio y usted ¿qué está tomando? Se está tomando penazoteridina se desvaluaba si tenía un problema de hepático no tenía nada a veces el laboratorio se equivoca no lo investiga quien está tomando un medicamento que colorea la olina y entonces aparece como si fueran pimentos miliares en olina evidentemente entonces el color es medicamentoso el color es medicamentoso en cuanto una vez que toma la muestra de olina la muestra debe ser inmediatamente traída al laboratorio que inmediatamente debe procesarse debe procesarse hacer su examen completo de olina y su grado si por algún motivo no se logran procesar de inmediato hay que guardar a baja temperatura en beber entre 2 grados a 8 grados usted debe guardar y en el caso de máximo se debe guardar unas 2 horas porque ya porque la orina constituye un caldo de cultivo a más tiempo que se guarda la orina hay más riesgo que esa orina se contamine que haya contaminación y el resultado sea un paso positivo cuando se hace cuando se realice el color cultivo sobre todo en los niños ¿cómo se toma la muestra? los niños generalmente llegan a la emergencia todos los niños llegan deshidratados llegan con los vómitos la diarrea la fiebre si llegan deshidratados y no tienen deseo de inficcionar entonces hay que darles inmediatamente líquidos líquidos y y el niño a la madre quiere decir que debe abundante líquidos y el niño orina y se debe hacer también su higiene y se usa las bolsas reconectoras de orina y se usa las bolsas reconectoras de orina esas bolsas reconectoras de orina se colocan en las zonas de los genitales y se logra tomar la muestra de orina también es un niño un momento es un niño grandecito que le puede decir que orine previamente un poquito y se toma la muestra de intermedia de orina y en los niños bueno recién nacido si es más difícil hay que tomar la orina pero una o una o una y cien entonces esas bolsas reconectoras tampoco deben estar colocadas mucho tiempo máximo unas dos horas porque también hay riesgo de contaminación si la bolsa reconectora de orina no orina en unas dos horas hay que cambiar de bolsa hay que cambiar la otra bolsa de coletor bueno la bibliografía dice que también debe estar la función suprapúbica la función suprapúbica dice que debe usar para tomar muestra de orina incluso dice función suprapúbica para niños pero eso es traumático si el niño le tiene miedo a las inyectables cuando le llega y uno lo ve con una que limpa una aguja y el niño comienza a llorar lo que más será usar una función suprapúbica entonces es difícil una emergencia sí pero en la práctica no se lleva a cabo esto la función suprapúbica porque dice que la función suprapúbica es la mejor forma de tomar la muestra de orina pero la función suprapúbica al menos nosotros lo organizamos aquellos pacientes mayores sobre todo ancianos que nos hacen la atención urinaria que nos hacen el globo vesical o sea que significa que paciente generalmente paciente que tiene problemas con próstata entonces no pueden orinar no orina nada ya se retiene la orina completamente y que tenemos que hacer pasar una sonda una sonda para evacuar la orina pero a veces también el problema que ni el mismo especialista no puede pasar la sonda yo tenía que hablar así hay demás especialistas que no podían pasar la sonda ¿por qué? porque había obstrucción a veces hay cáncer que se clavan en la sineta en la mejilla a veces hay también problemas con un crecimiento aumentado la próstata muy aumentado y hay que hacer la función suprapúbica de emergencia entonces programar la función suprapúbica entonces cuando estés en la zona estés en la zona del cubis y con una jeringa y una aguja se toma la muestra en la exposición suprapúbica dice que cualquier número de microorganismo que se pueda encontrar en un cultivo eso significa que se entiende que se entiende que la zona de la mejilla es estéril 100% entonces ahí no debe haber cero microorganismos si existe ya 10, 15 materias significa que siempre y cuando haya sido tomada pues en condiciones de antisexia en las condiciones de la verdadera antisexia que debe ser como debe tomarse la función suprapúbica tiene dos dos digamos ventajas en el anciano una es que permite evacuar la olina que está detenida el paciente a veces cualquier hora de la noche va a tener tres casos llama al médico para que le haga de inmediato no se puede pasar la sonda debe tener que programar suprapúbica y ponerle evacuar la olina porque ese paciente va aumentando y llora de dolor porque va reteniendo la olina en la vejiga y entonces diagnóstico también de la infección si el paciente ve si tiene una infección de vies urinarias como digo cualquier número que el organismo no se encuentre eso es indicativo de infección de vies urinarias en cambio la muestra después también hay la muestra que se toma en los pacientes hospitalizados del mismo catéter también hay que hacer una exencia en la catéter y luego tomar la muestra a través del catéter de la parte que permea la olina a través del catéter entonces esa es la forma de tomar la muestra de la olina entonces luego de esto ya pasan a lo que es la evaluación de la olina y en cuanto a la olina completa que hay que evaluar en primer lugar las características organolécticas o sea que cantidad de olina recolecta el paciente 10 mililitros 15 mililitros 20 mililitros hay que evaluar esa cantidad de olina en segundo lugar que color tiene la olina la olina tiene un color amarillo oscuro tiene un color amarillo claro tiene un color ámbar tiene un color medicamentoso etc el aspecto de la olina la olina es transparente la olina es turbia si entre si es una olina turbia ya nos está orientando que hay una infección probable de diferentes medicamentos unitarios en segundo lugar hay que evaluar el pH el pH normal de la olina es 5 si este pH está alterado hay más probabilidades que exista algún problema de virus urinario también hay que evaluar la densidad de la olina densidad de la olina normal es 1.0 18 a 1.020 1.018 1.020 normal la densidad de la olina esas son características de la olina luego hay que pasar a evaluar un examen bioquímico en este examen bioquímico el primer lugar que hay que ver si hay matíes en olina en matíes en matíes puede haber 1 a 2 por campo cuando ya se hace digamos la investigación microscópica pero a veces macrocópicamente cuando hay pocos hematíes no se ve la olina no se matúrica pero sin embargo a veces hay pacientes que ya refieren ¿saben qué doctor? tengo estoy orinando como lavado de carne dicen tengo mi orina está siempre y cuando no haya tomado algún producto por ejemplo la beterraga eso incluye una orina color lavada de carne está la beterraga pero siempre eso todas las cosas que tienen que dar en cuenta pero hay que generalmente ya el paciente tiene su dermatología pues que está asociada a un paciente urinario y otros orinan tienen una maturia blanca orinan una orina esa sangre que sea maturia blanca ya macrocópicamente que se ve sobre todo los que tienen diasis ellos tienen problemas de que orina orina de sangre orina con sangre entonces cuando existe la maturia macrocópica o mitocópica hay que pensar primero en que ese paciente tiene una litiasis la primera oportunidad está causando una litiasis urinaria segundo lugar que puede ser una tuberculosis orinan si es que no nos vamos a mostrar que tiene cálculos orinan y en tercer lugar ya lo más grave un cáncer orinan el cáncer orinan también produce una maturia blanca en ese orden de lo más benigno a lo más maligno entonces primero sería calidiasis segundo tuberculosis orinan y tercero ya cáncer orinan en cuanto otra que más hay que ver en cuanto al examen químico las proteínas segolinas la proteína segolina es negativo si existe una proteinuria probablemente existe un daño al glomerulo así que el glomerulo me explico un daño al glomerulo de grado en el tercer lugar hay que examinar lo que es la glucosa la glucosa la glucosa en todo paciente es negativo negativo pero los pacientes diabéticos puede haber presencia de glucosa en sangre es verdad glucosa en orina que se llama la glucosuria y cuando sobre todo esto se da cuando supera el nivel alto de glucosa cuando en sangre se encuentra un valor igual o mayor a 180 miligramos por ese litro un valor mayor igual a 180 miligramos por ese litro en sangre entonces ya el azúcar comienza a pasar a través del nido y llega a la orina y se encuentra la glucosuria entonces es la práctica que se lleva a cabo y que ustedes lo pueden usar cuando vayan a salud que en algunos de los lugares a veces no existe un metocopio pero existe esto que se vende en el comercio que se llama las cintas reactivas de urites es fácil hacer el diagnóstico se utiliza la cinta y entonces que se hace simplemente evaluar el color por ejemplo en el caso de la sangre el primer parámetro que está acá es la sangre en el caso de la sangre por ejemplo el color normal es amarillo si tiene un color verde caña se va a lograr como una cruz si tiene un color verde claro se va a lograr como dos cruces si tiene un color verde oscuro se va a lograr tres cruces o sea y así cada uno de los diferentes parámetros que vemos actualmente se simplifica a través de esta cinta que se llama la uritex que consiste simplemente en introducir la cinta unos dos minutos o tres minutos en la orina y luego dejar en reposo unos tres minutos también o cinco minutos y luego se hace la lectura inmediata y se hace la lectura y inmediatamente se ve la variación del color de acuerdo al elemento que se encuentra presente en la orina igual con el azúcar el azúcar también tiene por acá creo que es este de azúcar que es un color amarillo negativo si es una cruz un color ligeramente vertical un color más claro o más ligeramente oscuro es un dos cruces y así hasta llegar a tener un color francamente verde oscuro que significaría el máximo valor de tu cosa que se presenta en la orina entonces esto se llama las cintas reactivas de orites que se despea para evaluar los elementos de orina entonces eso lo pueden hacer ustedes fácilmente y con eso también pueden incluso se evalúa hasta elementos de sedimento urinario se evalúa como vamos a ver en cuanto a lo que es que otro elemento hay que investigar en la liga hay que investigar los cuerpos cetónicos cuerpos cetónicos es negativo pero sin embargo puede haber cuerpos cetónicos en pacientes que tienen complicación con la cetoacidosis diabética la cetoacidosis diabética presencia en el cuerpo cetónico en la orina ¿qué es más investiga? la presencia en el pigmento de biliares urobilina o urobilinógeno negativo en los pacientes en las personas normales urobilina urobilina urobilinógeno negativo en las personas que tienen problemas hepáticos hay presencia en estos pigmentos en la orina puede tener el paciente una cirrosis una hepatitis una insuficiencia hepática y eso está apareciendo en las primeras celidades de biliares también se investigan nitritos nitritos de ese negativo si hay nitritos positivos significa que probablemente la infección es causada por heterobacterias porque las heterobacterias reducen nitratos de nitritos y por lo tanto aparecen en la orina los nitritos positivos también puede también tiene que investigar ácido ascórbico el ácido ascórbico si puede ser una cruz positivo a veces hasta no crucen como normal se considera normal todo lo depende de que de la ingestión de vitamina C el paciente el paciente dijeron la vitamina C puede aparecer ácido ascórbico en una regular cantidad en la orina estos son los elementos que se investigan en aspecto bioquímico ahora en el aspecto del sedimento urinario también se tiene que hacer en el examen completo de orina se solicita el sedimento urinario se centrifuga la orina y se hace estudio del sedimento el sedimento urinario que hay que investigar en esos aspectos hay que investigar los gositos hay que investigar hematíes hay que investigar los cerdos y cristales la presencia del sentido granuloso cerdos granuloso cerdos diatinos y otros elementos dentro de estos elementos pueden investigar la presencia de levaduras o la presencia de tijoconas de levaduras de tijoconas y en que cristales son los más que les voy a contar de su rato a por ya entonces estos elementos investigan el sedimento urinario los lepositos normalmente deben ser hasta aproximadamente de 3 a 5 por campo pero pueden llegar hasta 3 a 7 por campo de 3 a 7 por campo es normal que se encuentre el lepositos urinario si esperan a veces el lepositos me dicen 10 a 15 por campo estamos ante un proceso inflamatorio de la vida urinaria lepositos urinario lepositos urinario lepositos urinario entonces de 3 a 7 por campo hay 2 mal más de 7 por campo ya es patológico nos importa la parte de 3 a 5 por campo 5 a 20 por campo eso es patológico pero usted es inflamatorio de la vida urinaria el matíes como les decía a la cronopía 1 a 2 por campo nada más si existe más de 2 por campo 8 a 10 por campo 10 a 12 por campo ahí están perdiendo sangre por harina están perdiendo sangre por harina y hay un problema que está condicionando la sangre de sangre cerdas epitiales escasas el nivel de cerdas epitiales escasas si existe un número alto de cerdas epitiales a veces tiene la pantalla de forma cerdas epitiales abundantes entonces ¿qué significa? que ha habido una mala higiene que ha habido una mala antisexia y por eso que al momento de orinar el paciente o una mala toma de muestra que al momento de orinar no tomó la muestra de la parte de la intermedición urinario sino del inicio y al momento de orinar arrastró las células epitiales por eso aparece gran cantidad de orina en cuanto a cristales normalmente se puede encontrar los datos amorosos si se encuentra fosfato carbonato oxalato de calcio etcétera significa que eso es indicativo de endidiasis que puede estar con cálculos unitarios con endidiasis unitarios el ch Mind o de orino en condiciones normales es negativo si hay presencia de estos elementos nos indica un daño brutal al una pierna de esplitis en la pierna de esplitis puede haber ch Mind o de orino pero también ¿qué otros elementos podemos investigar? puede haber también en la orina levaduras pueden aparecer levaduras y eso puede corresponder a cándida cándida vijas, las grandes vijas que pueden producir también uretritis uretritis y en caso de, generalmente el marón se encuentra también en las trigomonas trigomonas, porque el marón es asintomático, el marón tiene una uretritis asintomática en cambio la mujer si presenta asintomatología en las trigomoniasis tiene la vulva vaginitis la vulva vaginitis trigomoniasica que es característica por la leucorrhea presenta, no sé si es asintomatología en cambio en el hombre es asintomático y a veces hay una sartelina y con molas y el hombre está inventado con esta y bueno, respecto el molas está pareciendo con la muera en los dos casos, mire, el periodo de dos casos con la muera, pero el problema de noche llegaba a consulta, pero él no podía sacar las muestras el periodo de tratamiento de frente son primos hermanos ah, sí, pues son primos hermanos bueno, entonces tenemos un ratito, ratito claro en cuanto pasamos luego ya, una vez que hemos hecho esto todo esto comprende el examen concreto de vida ahora pasamos a ver lo que es el gran sistema del lugar donde el gran sistema del lugar se puede preparar el laboratorio puede preparar cualquier otra facilidad el gran sistema del lugar va a ser un gran negativo va a ser un gran negativo se encuentra el gran positivo o va a ser un gran negativo entonces si se encuentra el gran positivo a ver usted ¿qué medios usted prepararía para ayudar el gran positivo? ¿o qué medios va a emplear? ya, ¿para qué no se va a dar más mejor? para el semilloso para el semilloso para el general para el semilloso ¿y qué es lo que va a observar en el medio del maritón? oye, el cambio de coloración dependiendo del grupo es un poco que hay que ver si es aureo no se viene con el dorado y si es otro tipo el coco va a comer el olifén ya, mi profesor no se dice que al tener la bacteria dentro de ese medio va a surgir colonias en color amarillo significa que hay acidez ya, está bien entonces uno de los medios que emplea es el maritón como podría decir para aislar es acerofocos por ejemplo el acerofocos a ver usted ¿qué otro medio emplearía para aislar cocos? ¿qué otro medio va a emplear para aislar cocos? ya está uno de ese maritón un medio selectivo ¿qué otro medio? ¿qué otro medio usted utilizaría para usted necesita por ejemplo usted de repente está a cargo de un laboratorio y dice bueno vamos a aislar hoy día cocos su técnico su personal de asistente le va a decir ¿sabe qué? ¿qué medio me va a preparar? tal, tal medio entonces ¿qué medio debe prepararle? para que pueda aislar los cocos aparte del maritón a ver usted dígale puede ser catalaza catalaza no, catalaza no es medio dígame para qué agar sangre no, pero ¿cuál es el objetivo de usar agar sangre? ¿para qué? ¿para qué se usa agar sangre? para ver las hemólisis para ver las hemólisis para ver qué tipo de bacteria que crece ahí de cómo es el comportamiento frente a la sangre la hemólisis si es un beta si es un alfa si es un gama hemolítico entonces para ver ese huevo puede uno ubicarse en qué tipo de en el trococo o qué tipo de trococo está aislando un señor en el trococo vente político un señor en el trococo arma y político o un señor en el trococo arma y político según eso y el otro es el tío picolato ¿para qué señalar al tío picolato? ¿para qué es el tío picolato? ¿qué es el tío picolato? ¿qué es el tío picolato? ¿qué es el tío picolato? a los cocos porque puede ser un procedimiento no tiene mucho cuidado